Todo está organizado en la institución educativa José Eusebio Caro para que mañana se lleve a cabo la vigésima quinta Olimpiada de Ciencias Naturales, un reto académico que directivas y docentes del plantel educativo vienen llevando a cabo por 25 años y donde participan estudiantes de colegios de Ocaña y la provincia. Los temas que siempre se trabajan, todo lo que tenga que ver con biología, biología y parte de fisicoquímica, lo que es ecosistemas, todo lo que tenga que ver con genética, en la parte de noveno grado en adelante, medio ambiente, lo del átomo, todo lo que tenga que ver, todos los temas relacionados con el área de Ciencias Naturales. Los estudiantes mañana hacen la primera prueba y son evaluados para que cumplan con la segunda que les permitirá avanzar más a la premiación. Mañana inician a las 7 de la mañana, o sea, nosotros hacemos un pequeño recibimiento acá con ellos y luego sí los orientamos para que ya pasen al salón, a los diferentes salones. Se espera un buen número de estudiantes como todos los años mañana en las Olimpiadas de Ciencias Naturales en el Colegio José Eusebio K.